Si la diversión te parece insignificante, listen. Y el ovillo de lana con pelillos viene y te espanta. Esta lana es un rollo. Manda a tomar falta al tornillo strong que siempre falta. Al estilista que te peinó en tu cita con Simón. ¡Qué bueno está, Simón! Y el pelón te cardó. ¡Que no te dé el plantón! A tomar falta. El que cuelga pies en el mar y otra churri se les cae. ¡Paron! Va, al que los astros ven que Tauron ligará. Y a pagar por facturar, mándalos a tomar. ¡Fantamos! ¡Mar y José! ¡Que no soportes a los que dicen ya te llamo! ¡A que no te han llamado! ¡Joaquín! ¡Que tu novia se está enrollando con el de detrás! ¡No seas vuelvo! ¡A tomar falta! Y hablando de muermos... ¡Entra Promo! ¡Ven a divertirte con tus amigos a un pueblo de Chile llamado Los Muermos! ¡No seas vuelvo! ¡A tomar falta! ¡Ven a divertirte! ¡Ven a divertirte! Gracias por ver el video.